Música Queridos compañeros, queridas compañeras Bienvenidos a nuestra querida ciudad de Salta En este día que es inolvidable para los salteños Para los peronistas y para los trabajadores Cuando a mí me preguntan los periodistas en los medios de comunicación Los salteños y las salteñas Cuando junto con Walter y junto con Jorge Y todos los compañeros candidatos Recorremos los barrios de la ciudad Ustedes, ¿qué quieren hacer? ¿Cuál es la propuesta? ¿Para qué se postulan? ¿Para qué se frente? Yo les digo que nosotros queremos hacer en Salta Lo que hizo en la Nación El compañero Néstor Kirchner Con la compañera Cristina Con el compañero Hugo Moyano Y con los miles de trabajadores argentinos Y nosotros estamos dispuestos a acabar con las inundaciones No queremos más la vergüenza de salir de los diarios nacionales Por la desnutrición y por la inundación a 15 cuadras de la plaza central De esta hermosa ciudad Sabemos que esta cosa se hace en concededad Y hay que poner en marcha ese plan maestro de obras y servicios Que tantas veces se ha prometido y nunca se ha cumplido Y yo tengo la convicción Que trabajando juntos con todos nuestros candidatos Junto con Jorge Guayán Junto con Jorge Guayán Y con el acompañamiento del gobierno nacional Vamos a conseguir esos más de 200 millones Que nos hacen falta en forma extraordinaria Para esas obras y esos servicios que nos van a garantizar Que los vecinos de Salta tengan desagüe, tengan tu acta Y no vivan esta responsable inundación de la semana pasada Compañeros Siento En esta tarde Estamos iniciando Una maravillosa marcha Y no tengo dudas Que con el ejemplo de Néstor Kirchner Con la fuerza de Cristina Fernández Que creemos que siga siendo nuestra Presidenta Con el acompañamiento Del compañero Hugo Moyano Con el apoyo De los trabajadores organizados A lo largo y a lo ancho del país Con la fuerza Con la decisión Inquebrantable De nuestro futuro gobernador Walter Guaya Y Jorge Guayán En esta tarde Vamos a recorrer Vamos a ir andando Por esta marcha A paso de vencedores Por el trabajo Todos juntos Por el trabajo Y la dignidad de los salteños Muchas gracias Compañero Secretario General De la Confederación General del Trabajo Hugo Antonio Moyano Al amigo Compañero Luchador De este pueblo salteño Que le doy gracias a Dios Por haberme permitido conocerlo Y hoy darme la oportunidad De hacer una fórmula Querido Walter Guaya A los trabajadores Que han venido a visitarnos Que han venido a acompañar Este gran desafío A los candidatos A diputados provinciales Y concejales Acá hay un equipo comprometido Con capacidad y con visión En las necesidades De nuestra provincia Queremos que nuestros maestros Eduquen con calidad A nuestros hijos Y pedimos que ganen mejor Queremos que los empleados públicos Que son empleados de este estado Este gobierno que dice Que cada vez la provincia de Salta Está mejor Nosotros decimos Que no se equivoquen Que justamente Los mediáticos Es lo que se paga Lo que se vive Lo que se sufre Únicamente los salteños Lo sabemos Queridos amigos Queridas amigas El día 10 de abril Vamos por nuestra casa Por las casas de nuestros vecinos Miremos a nuestros niños Miremos a nuestros jóvenes Y digamos No votemos No votemos por un bolson No votemos por una chapa No votemos por un sobre Que del día Miremos a nuestros hijos A los ojos Y digamos Vamos a votar Para que junto A esta juventud Planifiquemos el presente De nuestros niños Planifiquemos El futuro de nuestros niños Planifiquemos Ya que ellos no lo pueden hacer Para que no les pase Lo que padece nuestra juventud Nosotros sabemos Que esos placeros Son Todos hechos Pero hay una única causa Y ahí Cuando vamos a votar Veamos Quienes nos pueden dar respuesta Es este equipo Queridos amigos Cuando vamos a votar Miremos a los ojos A nuestros niños Agarremos todo Lo que por necesidad Tengan que hacerlo Pero cuando vayan a votar Piensen Que más tarde Van a tener que mirar A sus hijos Y decir Están como están Porque hemos votado Un bolsón Con un portugino Un gobierno Que no cree En la justicia social Es mucho más importante Que digamos Hemos votado Un proyecto alternativo Por eso vaya el gobernador Hemos votado Por el trabajo Por eso vaya el gobernador Hemos votado Por la dignidad Del trabajo Por eso vaya el gobernador Queridos amigos El 10 Vaya el gobernador Vaya el gobernador Hasta el triunfo Por la justicia social Por ustedes Pero mucho más Por nuestros niños Gracias Aquí Hoy Cuando la ley La permite Iniciamos la campaña Iniciamos el camino Del triunfo Vamos a dar Un apoyo económico mensual A 30 mil jóvenes De secundario A 5 mil jóvenes Que vayan Estudiar carreras terciarias A 15 mil jóvenes Que vayan A las universidades De Salta Lo vamos a apoyar Económicamente Todos los meses Y a 5 mil jóvenes Que elijan carreras Que no estén En la provincia Y tengan que migrar A otras También lo vamos a ayudar La salud pública Tan ausente Hoy día En esta querida provincia Los centros de salud Cierran a las 6 de la tarde No abren Los sábados Y los domingos Los hospitales Del interior Se han despoblado De profesionales Vuelve la salud Que merecen los salteños Viene la salud Que va a prevenir Vamos a invertir Muchos millones En la prevención Vamos a atender Las 24 horas de día En cada salita En cada centro de salud Y en cada hospital Vamos a caminar Las calles De esta provincia De esta ciudad Para ganar el gobierno Para gobernar bien Y para continuar Con un proyecto nacional Peronista Progresista Y de justicia social Por eso Hugo Moyano No te estás equivocando De venir a acompañar Esta fórmula Estás acompañando Al progreso Estás acompañando A la justicia Pero sobre todas Las cosas Estás acompañando Al mejor proyecto Para la gente Que más sufre Estamos presentes Hoy lanzamos Y no paramos Ganamos el 10 Después gobernamos juntos Queridas amigas Queridos amigos Fuerza en el corazón No les tiemble El pulso Para seguir Me voy a permitir Una anécdota Que hoy les comenté A algunos dirigentes En el año 85 En mi pueblo natal Y escuchen bien Se hizo la primera Alianza del país Radicales Renovadores Y peronistas Que habían perdido Conmigo Hicieron un frente Y un solo voto Para competir conmigo La elección Estaba reñida Palo a palo Faltaban 10 minutos Para cerrar las puertas De la escuela Veo que un amigo mío No ha ido a votar Lo voy a buscar Cuando estoy entrando Están cerrando Las puertas de la escuela Pero venía Un señor de 58 años Agarrado por uno De la oposición Sabíamos que le habían Regalado 4 hectáreas Una casa 15 corderos 4 caballos Estábamos convencidos Que el voto Era para ellos Cuando saca su libreta Estaba toda rota Le pido a mi fiscal Que impugne el voto Porque no era elegible El documento Lo impugna el voto Lo ponen en un sobre cerrado Se cuentan los votos Y yo había ganado Por un solo voto Ese voto era Y tal La alianza fue a pelear Con sus abogados Para que valga Yo con mis abogados Para que no valga El juez dijo El voto vale El juez lo abrió Y el voto fue peronista Gané por dos votos No se había vendido El trabajador Era digno Creo en el pueblo Creo en la dignidad De los trabajadores Que pongo en manos De ustedes Para ganar Esta La batalla más importante Gracias amiga Gracias amigo Fuerzas para adelante Se ha Decidido Una fórmula Para gobernador Y vicegobernador Que ha recaído En la vicegobernación En un hombre joven Un hombre Que procede De las filas Del movimiento obrero Y además De todos esos méritos Es camionero Es camionero Y Jorge decía Que tiene apenas Segundo año De secundario Yo apenas Terminé el primario No tiene nada Que ver Compañeros Porque si nosotros Nos ponemos A ver Lo que ha pasado En otras partes Del mundo Podemos saber Que a veces No es necesario Tener un título Profesional Para interpretar La necesidad Del pueblo Fíjense En nuestro vecino País De Brasil Uno De los presidentes Más importantes Que estuvo Brasil Procede De las filas Del movimiento obrero Y tampoco Tiene estudios Secundarios Ni ningún tipo De diploma Pero supo Interpretar Las necesidades De su pueblo Y que podemos Decir Que también Nuestro joven Candidato a gobernador Walter Bayas Es un hombre Que tiene La experiencia Y los conocimientos Necesarios Para conducir Los destinos De esta provincia Pero además Del compromiso Con su pueblo También sabe Interpretar Lo que necesita La gente Y fundamentalmente La gente Que más Necesita Y que más Necesidad Tiene Esto es el valor Que tienen Estos hombres Esto es el valor Que tienen Estas personas Ese compromiso Que han asumido De terminar Con un gobierno Que lo observamos Desde lejos Que no ha demostrado Compromiso Con su gente No es cuestión De utilizar Ningún hecho Desgraciado Pero es Necesario Hablar De algunas Cosas Que están Pasando En Salta Yo le he Pedido A los candidatos Que además Del compromiso Con el pueblo Hacer Todo lo Necesario Para mejorar La calidad De vida De los salteños Que no le están Pasando Demasiado bien Hagan un compromiso Fundamental Y pongan Todo en él Pongan su mente Sus músculos Y su corazón Evitar Que nunca más Un niño Desalta Muera de hambre Compañero Ese es el compromiso Que tenemos Que asumir todo No es posible Compañero Que un angelito Un angelito De Dios Muera de hambre En un país Que sobra Los alimentos Ese es el compromiso Que más le hemos pedido Y ese es el compromiso Que han asumido Nuestros candidatos Por eso Compañero No hay mucho más Que agregar No se conduce Una provincia Por ser Clar y lindo No se conduce Una provincia Por ser El niño bonito Se conduce Una provincia Poniendo el corazón En la gente Poniendo los conocimientos Y el esfuerzo Necesario Para resolver Los problemas De la provincia Y es cierto Lo que decía Bayard No se puede Una provincia Estar divorciado Del gobierno Nacional Una provincia Tiene que Trabar en conjunto Con el gobierno Nacional Y fundamentalmente Cuando el gobierno Nacional Ha demostrado El interés Que tiene Por resolver Los problemas De la provincia Esto es lo que Simplemente Quería transmitirle Me siento Enormemente Satisfecho De poder Estar en este lugar Apoyando A estos candidatos Que no van A defraudar A los salteños Que le van A dar Fundamentalmente A los que más Necesitan Lo que necesitan Para vivir Con dignidad Esta es la salta Que queremos No solamente Tiene que ser Salta la linda Sino Salta la que La gente Vive con dignidad Ese es el compromiso Que vamos a asumir Todos Y este es el Acompañamiento Que el movimiento Obrero organizado Le da a nuestros candidatos Por eso Compañeros Simplemente Simplemente Decirle Es posible Transformar Salta Es posible Cambiar las cosas Es posible Que la gente Que más necesita Vive a continuidad Es posible Con capacidad De trabajo Honestidad De procedimientos Y el corazón Puesto en los salteños Gracias compañeros Gracias a todos Gracias 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 a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!